Estamos en comunicación con alguien que tiene una responsabilidad muy importante en la zona de Perú, allí en Tacna, que es fronteriza con Chile, que es Stephen Ugarte, que es prefecto regional, justamente, de Tacna. Stephen, ¿cómo le va? Los saluda acá Darío Nisraghi. ¿Cómo estás, Darío? Un saludo para ti y para toda la gente de Diniux. Bueno, quiero empezar por lo mismo que le consultaba antes a la congresista Limachi cuando la consultábamos, que es, ¿cómo ve, qué piensa de estas declaraciones tan fuertes que hizo el alcalde de Tacna, donde hablaba directamente de Boric como un irresponsable, como un innombrable? ¿Qué piensa de eso que dijo? Bueno, hay que separar algunas cosas, ¿no? Bueno, sabemos que esta crisis migratoria no solamente es para el lado de Perú, es una crisis migratoria que la estamos sintiendo aquí en Sudamérica, es una situación regional lo que se está dando, ¿no? No aprobamos la forma en que se ha expresado el alcalde, entendemos, obviamente, la molestia y la incomodidad, pero creo que no es la manera para poder lograr, de alguna manera, entre ambos países, solucionar este problema. Hay buenas posiciones y opiniones de poder generar corredores humanitarios para tratarlo. Y esto lo tenemos que manejar a nivel de cancillería. Entonces, las relaciones diplomáticas creo que son muy importantes para poder solucionar y atender este problema migratorio que estamos afrontando en este momento Perú y Chile. Este episodio de este grupo de migrantes que trata de ingresar a Perú, es como, uno podría decir, la punta del iceberg, o el último eslabón de una cadena que no empezó ahora. Si usted tuviera que decir, bueno, ¿cuándo empezó a notarse que la llegada masiva de inmigrantes, muchas veces sin documentos, empezó ya a tratarse de una crisis? Bueno, tenemos que ser realistas aquí. Esto se ha grabado más a fines de febrero, debido a la militarización que hemos tenido por parte del gobierno chileno en la zona fronteriza. Eso ha agudizado el problema de la crisis migratoria, de que por sí que ya afronta Sudamérica. Aquí en Tangne hemos sentido, obviamente, una avalancha de migrantes, en su mayoría venezolanos, que se han apostado aquí en las calles, en las avenidas, en los parques donde han armado campamentos, han puesto algunas tiendas donde pernoctan, donde preparan sus alimentos, donde se bañan, donde hacen sus necesidades fisiológicas. Esto ha generado, obviamente, una sensación de inseguridad por parte de la población. No podemos meter a todos en el mismo saco. Sabemos que existen migrantes profesionales, mano técnica calificada que vienen muchas veces de Venezuela y que han tenido que irse de sus países por razones ajenas a la voluntad de ellos. Pero también existen, obviamente, migrantes que vienen y hacen actos delictivos dentro de nuestra sociedad, dentro del Perú. Eso genera, obviamente, un conflicto, obviamente, con la población y una molestia hacia ellos, ¿no? Ahora, Stephen, ¿cómo se resuelve esto? Porque frente a esa cantidad de inmigrantes que ya están en territorio peruano y frente a los que hay que dar una respuesta. Digo, ustedes, desde Tacna, me imagino que no deben tener los recursos suficientes para hacer frente a eso. Entonces, digo, por ejemplo, desde el Estado Nacional, ¿les están enviando los recursos para atender esta crisis? Mire, estamos atendiendo ahorita, hemos podido lograr a través del gobierno central, uno, primero, la colaboración de las Fuerzas Armadas, porque la Policía Nacional del Perú la estamos distrayendo en este momento, atendiendo toda la crisis migratoria. No se da abasto y hay que entender que la fuerza policial se encarga también del orden interno de la población. Entonces, estamos contando ya con el apoyo de las Fuerzas Armadas peruanas. Esa es una medida que se ha dado a través de un decreto supremo, a través del gobierno central. Y la siguiente medida, que hemos también tratado de poder colaborar con la gente que se encuentra de situación irregular, que fueron regulares y han pasado a ser irregulares, a través de una amnistía que se le está dando a los migrantes, en su mayoría venezolanos, colombianos y haitianos, para que puedan renovar y actualizar, en este caso, su carné de permanencia temporal que tienen ellos dentro del país. Creo que esas medidas también tienen que ser adoptadas por parte del gobierno chileno. Había un planteamiento ya de autoridades chilenas de poder realizar un corredor humanitario. Ellos tienen ya en la zona norte, en una gran cantidad de migrantes, que creo que es necesario también de que cancillerías empiecen ya a trabajar. Lo anunció ayer el ministro del Interior del gobierno peruano, de Perú, que ya Cancillería está trabajando también con su par de Chile. Es necesario involucrar, en este caso, también a la Cancillería de Ecuador, por supuesto de Colombia y de Venezuela. Creo que este es un problema que tenemos que solucionarlo. Como lo hemos mencionado, es un tema regional y tienen que intervenir, por supuesto, todos los países a través de sus cancillerías. Tífero Huarte, muchísimas gracias por este tiempo con niños. Darío, las gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.